Momentos de tensión vivieron los automovilistas que circulaban por la autopista Buenos Aires-La Plata en Argentina. En las imágenes captadas por el centro de monitoreo de la autopista, se puede observar a cuatro hombres en aparente estado de ebriedad, quienes empujan un vehículo al parecer por una falla mecánica. Los sujetos intentan atravesar el auto hacia los carriles centrales. Finalmente lo consiguen y bloquean el tránsito. Los conductores tratan de esquivar el obstáculo. Algunos escapan a toda velocidad. Incluso uno de ellos atropella a uno de los atacantes. Esto agravó el problema. Los hombres se ponen violentos y con palos golpean a los vehículos que no quieren detenerse. Luego de varios minutos, una ambulancia llega al lugar para atender a la persona herida. Mientras la policía de Buenos Aires detiene a los otros sujetos, quienes sin pensarlo pusieron en peligro su vida y la de los demás. Proyecto 40.